Ya me conoces, Marge. Me gusta la cerveza fría, la tele fuerte y los homosexuales locas locas. ¡Sí! ¡Racha suicida! ¡Doble muerte! ¡Tamo, Baker! ¡Ahhh! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡No, tamo! ¡Sin virgo! ¡El enemigo tiene el mundo! ¡Tamo! ¡No te doy otra más por qué! ¡No te doy otra vez! ¡No te doy otra vez! ¡Ay, te voy a San Pedro! A ver, a ver, ¿qué pasó? A ver... ¡No mames te la creíste! ¡Suscríbete!